Bienvenidos amigos del foro Vamos a ver Un poco como os decía El kit Colacao que llevo Para llevar en la mochila en caso de tener Que abandonar El vehículo Como veremos Dejadme la tapa la pongo aquí Voy a poner esto tal que así Para poder ir sacando y que lo vayáis Viendo perfectamente De acuerdo Vamos a ver que es lo que contiene Primero de todo Vemos Cordino Tanto para cort como cordino de escalada En segundo lugar lo que va saliendo es Un contenedor de estos de las juguetes de huevo Kinder con yesca Tenemos aquí Un estuche con cerillas tanto antitormenta como normales Un silbato De alta potencia Una vela de la casa UCO de 9 horas de duración Otro contenedor Con gel fuego Veréis que como siempre tengo un montón de cosas para iniciar fuegos ¿Qué más tenemos aquí? Más cordino de escalada en este caso Otro bote con cerillas Estas son todas de antitormenta Dentro va el rascador Metido a presión Y dos velitas de cumpleaños También le he puesto una tira de paracord Bueno Para aumentar un poco sus capacidades ¿Qué más? Un bote de carrete En este caso lleva yesca también La famosa Light atast O sea que no deja de ser serrín impregnado en líquido Un mechero Una linterna de la casa Innova Creo que es 80 LEDs 80 lumens Perdón Una brújula de botón Llevamos Bridas también De plástico Para lo que podamos encontrarnos Podamos Queremos hacer con ellas Desde unas esposas para amarrar a alguien A lo que sea Asegurar algo del equipo Lo que sea Bridas como hemos dicho Luego Un tampón Aparte de su uso Pues Como yesca iniciadora Un clavo de acero a modo de punzón O incluso para hacer una trampa Varios Sobres de Aqua Clear Potabilizadoras de agua ¿Qué más? Unas instrucciones de supervivencia en una bolsa Con Cerillas normales Una rueca De hilo De coser De color verde En este caso Una navaja Un rollo de cinta aislante Un espejo heliógrafo Este es el pequeño De la casa De CB Ya lo habéis visto Alguna vez Una lupa Fresnel Luego Tenemos varios elementos De escritura O sea Lápices Hay uno Más pequeño También por dentro A ver si lo encontramos Es que esto Va metido Como se puede Hay que mirar De economizar el espacio Van saliendo bridas Aquí ¿Qué más tenemos? Una sierra de cable Una multiherramienta barata Pequeñita Para sacarnos del apuro Una hoja de cúter Aquí sale el otro lápiz Ya El pequeñín Pequeñín Luego Una pequeña Victorinox Con varias funciones De tamaño pequeño Esto es otro punzón Pero en este caso Para hacer Agujeros más pequeños ¿Qué más tenemos? Un sobre de azúcar Un par de cajas de pilas De triple A Para la linterna Luego Por si acaso Otra linternita De las de dinamo Un preservativo Para estanqueizar Algún elemento Que veamos muy necesario Una piedra de alfilar Luego Esto de aquí Son gomas agrícolas Usadas para tartomateras Y demás Un par de sobres De cialúmenes Pequeños Pequeños De pesca Una lima La sierra De metales O rascador Su barrita De firesteel Reglamentaria Alambre De grado medio Ni muy maleable Ni muy duro Tenemos más Más gomas Luego Un par de toallitas Con alcohol Un par de toallitas Para reforzar el kit De costura Tenemos un mini kit Pero en este va un poco de todo Pero sobre todo los botones Y luego ya diferentes agujas Imperdibles Esto combinado con el hilo Pues es lo que nos crea El kit De costura Luego Un abridor de latas El típico de las raciones del ejército Un contenedor De aluminio Para cocinar O para hervir agua Y por último Un pequeño kit de pesca Con hilo Sedales O sea Anzuelos Y plomos Pues para hacernos Con alguna Pieza En caso de Poderlo aprovechar Bueno A ver Dejadme Que no sé si se verá muy bien Porque al estar en estático Bueno Creo yo Que sí Que se ve bien Todo este material Va dentro del bote Como podéis ver Pues bueno Y si se pone bien Aún le cabría mucha más cosa Pero tampoco quiero Tal El bote no lo he pintado Porque al ser para emergencias Pues quiero que destaque Sobre el color Y este bote Como os he dicho Va dentro de una mochila ¿Vale? Ya veremos más adelante En otro post Y en otra Con otra actitud Veremos Pues de que De que se compone La mochila Bueno Es otra idea más Para aprovechar Pues botes Que tenemos por casa Y tal Y bueno La verdad es que se conserva Bastante bien Este hace unos dos años Que lo tengo hecho Y bueno Lo voy revisando Pues cuando me acuerdo Y como os digo Pues se conserva bastante bien Pues nada Un abrazo a todos Y vamos a por el siguiente vídeo Hasta ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver